Música Comenzamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense El pozo ha quedado vacante, comenzamos por el cuaterno 500 pesos repartido entre dos cartoncitos, el primero es el número de cartón 5147 De Leo Travaglino, Leo Travaglino vive en Ocampo, 1054, 250 pesos para Leo que le vendió a su hermano, Juan Pablo Travaglino Queda todo en familia Muy bien Compartido con el número de cartón 6809 De Lidia Anich, Lidia Anich de Necochea, 1675, 250 pesos para Lidia, vendió Nelson González Los 600 pesos de la Quintina se fue para el número de cartón 17760 De María del Valle Fernández, que vive en Ballesteros, 1630, 600 pesos para María del Valle, vendió agencia oficial el 3 Los 1800 pesos del tradicional se fue para el número de cartón 6085 De Esther Estaforte, Esther vive en Independencia, 333, 1800 pesos para Esther, muy bien, vendió Julia Altamirano El premio Consuelo, también 700 pesos repartido entre tres cartoncitos, el primero es el 3067 De Mariano Monteiro, Mariano Monteiro vive en Mitre, 1222, 240 manguitos, redondió para arriba la producción, muy bien, 240 pesos, vendedora Julia Altamirano Los otros 240 pesos se fue para el número de cartón 3824 De Enrique Balbuena, que vive en Mitre, 326, 240 pesos para Enrique, vendedor Juan Pablo Trabaglino Y los últimos 240 pesos se fue para el número de cartón 6576 De Lorena Mercado, que vive en Centenario, 1632, 240 pesos para Lorena, vendió Julia Altamirano Bien, felicitamos a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y como decimos siempre, apurarse a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense Que la semana que viene tenemos en el pozo acumulado 14.000 pesos Y además, como es habitual Cristian Muy bien, bolilla 46 en límite Además, 500 del cuaterno, 600 de la quintina Recordemos, el acumulado va a ser de 14.000 pesos 1.800 del tradicional y 700 pesos del consuelo Tenemos aporte solidario, amigo Sí señor Muy bien Vamos a pedir a la señora que se acerque Vamos con el aporte solidario ¿Qué tal, buen día? Bien Viene en nombre del Centro de Jubilados Primavera Muy bien Siempre viene bien Sí, sí, sí Y en este caso estamos poniendo el agua en el terreno que tenemos Así que viene muy bien ¿Hay alguna actividad para el centro dentro de poquito? Sí, ahora el sábado tenemos cena Bien Cena en el Cruz Armiento Bien, se dan cuenta los contactos y la información que tengo yo Bueno, que les venga bien entonces ¿Cómo están los trabajos en ese nuevo terreno? Y ahí están más o menos Van avanzando a poco Van avanzando de a poquito Bien Todo cuesta Todo cuesta, sí Bueno, pero esto es una gran ayuda Bueno Así que les venga bien entonces Muchas gracias Muchas gracias Bien, hasta aquí entonces con el sorteo del día de hoy La entrega solidaria El próximo mes para el mes de septiembre Cooperadora Policial Bien, nos reencontramos entonces la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!